Un activo Martín Ligüero a un costado de la cancha, ya te voy a preguntar Fabián cómo son los primeros 18 del técnico de Nacional del Floridense, ni una, va a pegarle a la pelota Ocampo, ahí está como dándole a la punta izquierda, pierna derecha, va a centro, Rizzo, gol, de Nacional Mario Rizzo, mirá que debut flaco, en 18 minutos y medio, un envío de Ocampo, tantas veces para Corujo, hoy, con el debut el que lo suplanta, con Rizzo, que viene a abrazarse con todo el banco, metió un cabezazo letal, salió como una catapulta, con una potencia brutal, para dejar sin asunto a Domínguez, y Rizzo, empieza a pagar dos goles en el área rival, el 1 a 0 lo marca el 22, gana el gol, 1 a 0, aquí está Cuerna Montes, Cerro Largo. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. El córner viene enviado desde la izquierda por Ocampo, se descuidó la defensa de Cerro Largo, no salió Domínguez, se tiró en palomita hacia adelante, Mario Rizzo para poner el 1 a 0, que debute, no se podía pedir más por parte del futbolista que vio de plaza. Señores, un estreno bárbaro para Mario Rizzo, el zaguero que aparece como titular en la saga de Nacional, centro de Ocampo, de la izquierda, como una saeta, una ráfaga, entró Rizzo, marcó muy mal, Cerro Largo en el fondo, lo descuidaron, y el 22 con golpe de cabeza, abre la apertura, aquí el tanteador, aquí en Tacuaremo. Estás escuchando fútbol por galaxia, en la 105.9, con el relato de Marcelo Chilo Sanzó, presentado por Antil. Antil, avanzamos juntos. Bueno, vino inmediatamente el Rafa García para hablar con Ligüera, veremos si se mete el Rafa en la línea de 4, cuando termine Cerro Largo, esta jugada que arrancó con falta de Rizzo, y que tiene continuidad con un tiro libre muy peligroso. A medio metro del área mayor, volcado sobre la derecha, llegará Otormín, va el 3, y... ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Cerro Largo otra vez! ¡Leandro Tormín! ¡Una caricia de pierna derecha, cara interna! ¡Campre, perfecto por afuera de la barrera! ¡Lo dejó parado a Rochette! ¡Cambia, todo cambia! ¡Nacional que ganaba con gol de Rizzo! ¡Es expulsado el zaguero! ¡Y en la misma jugada del tiro libre! ¡Otormín! ¡Le pegó como los dioses! ¡Y empata a los 24! ¡Están 1 a 1! Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9 ¡Estupendo chanfe por afuera de la barrera de Otormín! ¡Inestablemente a la pelota! ¡La colgó en el ángulo superior izquierdo! ¡No pudo hacer nada Rochette! ¡Y en una misma jugada donde Rizzo vio el gol! ¡Cerro Largo con un golazo del Isabelino! ¡Leandro Tormín encuentra el empate! ¡Estás escuchando fútbol por Galaxia, en la 105.9 con el relato de Marcelo Chelo Sanzó presentado por Antil ¡Avanzamos juntos!